Voy a hablar de periodismo con algunas derivaciones hacia el periodismo cultural, como no podía ser menos tratándose de este seminario, pero lo que voy a hablar es de periodismo y de periódicos. Bueno, realmente, Basilio nos ha convocado a este ciclo de conferencias y mesas redondas en la Universidad Méndez Pelayo para hablar de dos cuestiones que realmente, por lo que leemos y leemos habitualmente, gozan de una pésima salud, la cultura y el periodismo. El país ha alentado en sus páginas de la web, sobre todo en la web, también en sus páginas en papel, un debate interesante sobre el pulso vital de la cultura a partir del último libro de Mario Vargas Llosa, La civilización del entretenimiento, en el que Vargas viene a certificar la muerte inminente de la cultura si es que esta no se ha producido ya. Y, por supuesto, todos ustedes conocen el amplio espacio que la propia prensa dedica a anticipar su propia necrológica un día sí y otro también. Vivimos una revolución tecnológica que afecta a todos los campos de la actividad humana, principalmente al almacenamiento y transmisión del conocimiento, al consumo de bienes culturales, al consumo de información, y, por tanto, también a la creación misma de estos productos. Y ya se sabe que nunca ha habido revoluciones sin muertos. La última debió ser la revolución de terciopelo de la República Checa. Lo que pasa es que, a menudo, los acontecimientos... Nosotros, como periodistas, tenemos que contar esa revolución que nos está ocurriendo, que les está ocurriendo a la gente, pero también que nos está ocurriendo a nosotros. Y, a veces, la fuerza del tsunami es tan grande que tampoco tenemos demasiado tiempo para verificar las constantes vitales de las víctimas de esta revolución. Y, en ocasiones, tenemos una cierta tendencia a dar por fallecidos a quienes están solo malheridos. Basilio nos plantea un amplio cuestionario que, sin duda, tendrá cumplida respuesta por parte de la brillante nómina de especialistas que ha citado para estos dos días. Yo trataré de compartir con ustedes algunas experiencias sobre los efectos que la revolución digital está teniendo en el periodismo de nuestros días y en el tratamiento que da este al hecho cultural. A partir de una premisa, la tecnología digital no se puede desinventar. El periodismo y la cultura tendrán que convivir y desarrollarse en el nuevo ecosistema que, por lo demás, ha democratizado como nunca antes la información y el conocimiento, poniéndolos al alcance de un solo clic para millones de seres humanos. En mi etapa como director del país, me correspondió votar en la red la versión electrónica del periódico, que dio la luz en 1996, con ocasión de los 20 años que cumplía entonces el diario. Era, como casi todas las criaturas del género en ese momento, poco más que la traslación, el volcado del contenido del periódico a su versión en la red. Antes del lanzamiento, visité las sedes donde The New York Times y The Washington Post producían sus versiones online en esa época, en los meses anteriores. El Post había puesto en marcha una gran redacción multimedia con más de un centenar de profesionales, separados de la producción de noticias del periódico en papel, mientras que la cabecera neoyorquina, esa la que se llama la Dama Gris, se movía con suma parsimonia en un pisito minúsculo, con una micro redacción de informáticos y jóvenes periodistas dirigidos por un viejo corresponsal que no transmitía una fe desbordante en el proyecto. Se suele decir, y este es un refrán que se ha aplicado mucho a los desarrollos en Internet, que quien da primero da dos veces, desde luego el Washington Post dio primero, el New York Times es hoy la cabecera convencional con mayor circulación, mayor número de usuarios en Estados Unidos, por encima de los 41 millones de usuarios al mes, mientras que el Post, que durante muchos años fue por delante, está en el grupo, digamos, de cabeceras notables, con una presencia importante, pero a gran distancia del New York Times. En 2001, una de las secuelas del estallido de la burbuja.com fue que algunos medios de comunicación decidieron cerrar el acceso universal a sus cabeceras en Internet y establecer barreras de pago mediante fórmulas de suscripción. Así lo hicimos en el país, como lo había hecho meses antes de New York Times. Se trataba de obtener ingresos que permitieran ampliar y mejorar la oferta informativa sin castigar permanentemente la cuenta de resultados del diario, puesto que los ingresos por publicidad en la web seguían siendo irrelevantes mientras que los costes empezaban a ser significativos. Visto retrospectivamente, no me debo la emprenda en reconocer que fue un error estratégico grave, que corregimos tres años después y que nos ha costado diez años para recuperar el liderazgo en la red que entonces tenía el país y que vuelve a tener, según vemos hoy en el propio periódico con los datos del último mes y con un contador comúnmente aceptado, que ese ha sido otro de los temas en las batallas de los últimos tiempos, quien tiene más tráfico, cada uno utilizando herramientas que le fueran favorables. La cultura de la gratuidad se ha instalado durante estos años de una forma tan sólida en Internet que solo unos pocos estaban dispuestos a pagar por el acceso a unos contenidos en general especializados, Financial Times, The Wall Street Journal, que la inmensa mayoría de los ciudadanos en general considera perfectamente intercambiables y que si un sitio cierra sus puertas, bueno, ya encontraré una información equivalente en otro sitio. El viejo orden informativo que en cada territorio se había construido en torno a un reducido número de cabeceras, que el favor mayoritario del público había erigido en medios de referencia para conocer la actualidad de un país o una ciudad, también su vida cultural, no solamente la actualidad política o económica, ha saltado en lañicos con una revolución tecnológica que ha permitido crear conglomerados de éxito planetario. Cuando salió el país digital en el año 96, no existían siquiera Google, ni YouTube, ni Facebook, y por supuesto Twitter, pero al mismo tiempo también en la red se multiplican hasta el infinito microwebs capaces de atender cualquier tipo de curiosidad informativa y con ámbitos a veces sumamente reducidos en términos locales. Los grandes diarios han visto así como una parte significativa de su público y de la publicidad que gestionaban se ha trasladado a Internet para no volver nunca más. Desde luego, todo el mercado de segunda mano, de casas, coches, faltas de trabajo, etcétera, eso solamente de manera marginal sobrevivirá en los periódicos, muy probablemente tenderá a desaparecer en su totalidad. Se da también la paradoja de que las marcas tradicionales de prensa tienen hoy más lectores que nunca sin que esto mejore en absoluto su cuenta de resultados. Antes, al contrario, en los últimos cinco años, los periódicos han perdido en España más del 50% de sus ingresos publicitarios y, de media, más de un 25% de sus lectores tradicionales, aunque las subidas de precios en la portada en ocasiones han paliado la pérdida de ingresos por venta en los kioscos o bien por suscripción. Además, de esto, los periódicos hoy tienen que hacer, junto al relato literario tradicional, tienen que acompañar en la web la información con un relato paralelo en imágenes, con la captación de sonidos, tienen que actualizar la información de manera permanente, el ciclo antiguo de un cierre cada 24 horas ha sido sustituido por una producción permanente continuada de información y, al final de ese recorrido, resulta que el usuario en la red tiene acceso libre y gratuito a esa inmensa oferta, mientras que tiene que pagar un euro veinte, un euro treinta, digamos, de precio medio, un euro en nuestro país por un producto viejo, a menudo mal impreso y, desde luego, con un contenido muchísimo más pobre que el que ese mismo periódico le ofrece en su versión de Internet. No es extraño que algunos periodistas piensen que realmente lo que empezamos a practicar los directores o los gestores o los editores de periódicos es una especie de, no sé si es un suicidio colectivo, una eutanasia colectiva, no sé cuál es la denominación más precisa. Lo que sí me gustaría, de todas maneras, es transmitirles que empieza al fin en este panorama tan extraordinariamente complicado en términos económicos y, desde luego, la vida de un periódico, la independencia de un periódico que es, al final, la garantía de credibilidad que tienen los lectores depende de que su situación económica sea sostenible. Si no hay sostenibilidad en el modelo económico, nos pongamos como nos pongamos, al final terminarán desapareciendo los periódicos por anemia cultural y, además, al hilo de la transformación tecnológica. Pero será su inviabilidad económica la que termine por acabar con la vida de los periódicos. Bueno, ¿qué es lo que empieza a verse en este momento que tal vez sea, digamos, el prólogo de una nueva, de un modelo nuevo de negocio? La aparición de las tabletas, desde luego, ha creado una nueva categoría de acceso a la información desde la red. Una información que, por primera vez, los usuarios no se muestran tan extremadamente reacios a determinadas fórmulas de pago. El New York Times lleva un año, año, año y medio, con un sistema de, en fin, de pagos con una oferta extremadamente compleja en la que uno puede suscribirse al papel si vive en Nueva York en una ciudad donde llegue el New York Times a los domicilios. Suscribirse al papel, navegar libremente por una web que tiene una profundidad realmente enriquecedora en múltiples aspectos, no solamente en la información tradicional y, además, tener la versión completa en iPad. O sea, digamos que, o también, simplemente, pagar por consumir. No, mire usted, a mí me interesa tener garantizado el acceso a 50 piezas de su oferta en la red. nada más, no me interesa. Bueno, o quiero suscribirme al periódico del domingo que es en papel, que es el que me da una oferta prácticamente para toda la semana y, en cambio, el resto de la semana. Quiero decir, estamos obligados los editores de periódicos a buscar fórmulas que permitan sostener la producción de periodismo en la red o en papel, pero, en cualquier caso, un modelo económico que permita seguir pagando a los periodistas para que hagan lo que siempre han hecho. No hay tecnologías neutrales. Juan Cruz ayer en la reunión del martes literario citó repetidamente un libro que me parece extraordinariamente interesante. Yo no sé si en muchas de las cosas, sobre todo las referencias que hace a cuestiones relacionadas con la neurología, no sé, no tengo conocimiento suficiente como para establecer una conclusión. A mí el libro me ha interesado mucho, Nicolás Carr, se titula, está en los kioscos traducido a más de una veintena de idiomas, en español se titula Superficiales que está haciendo Internet con nuestras mentes y es un hombre que durante gran parte de su vida profesional se ha dedicado a trabajar en Internet y sobre Internet y a difundir temas de Internet hasta que efectivamente decidió hacer un alto romper de momento la relación suya con el mundo de la red y reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo con sus propios procesos mentales a través como esto la historia suya empieza con un reportaje amplio que publicó en la revista Atlantic que lanzaba la pregunta de si Google nos está volviendo estúpidos bueno CAR llega a la conclusión de que la acumulación que viene produciéndose en las nuevas técnicas de transmisión de la información desde los años 50-60 primero con la invasión de la televisión y luego con el en fin la explosión de de la red lo que sí está produciendo sostiene él con muchas insisto con muchas citas de científicos de neurólogos que realmente estamos modificando nuestro software cerebral y que el libro que ha sido a lo largo tampoco de tantos años pero en fin a lo largo de 500 años al menos la base fundamental de adquisición de conocimientos en nuestra civilización está siendo sustituida por otra cosa que a su juicio puede estar poniendo fin al pensamiento lógico desarrollado desde la escritura bueno realmente él en el libro cuenta primero no es la primera vez que el hombre vive una transformación de este calibre la primera fue con la invención del alfabeto o sea durante miles decenas de miles de años el hombre se comunicaba exclusivamente de forma oral la memoria era una memoria oral hasta que en fin después de los alfabetos cuneiformes de los asirios o los jeroglíficos de los egipcios los griegos en el siglo octavo antes de cristo inventan el alfabeto fonético veinticuatro signos diecisiete consonantes y siete vocales que son capaces de representar todos los sonidos del griego del momento tres siglos después Sócrates alguien que digamos en nuestra tradición es un filósofo que merece un gran reconocimiento se pronuncia en contra del uso de la escritura el uso del alfabeto hay un diálogo que está muy citado en estas polémicas está muy citado en la polémica esta en torno al libro de Vargas Llosa la la civilización del espectáculo es un diálogo de Platón titulado Fedro y ahí Sócrates sostiene que la sabiduría que se alcanza mediante la transmisión de la palabra es mejor es más enriquecedora del hombre que la que va a adquirir a través de la palabra escrita en esa generación Sócrates es preliterario sigue siendo todavía un defensor de la comunicación oral Platón ha pasado ya al terreno literario y es el antecedente de lo que ha seguido durante dos siglos y medio que es la transmisión fundamentalmente a través de la escritura todavía pasarían dos mil años hasta la invención de de la imprenta por Gutenberg otros doscientos más hasta la salida de los periódicos y de todas maneras probablemente hasta el siglo XX una gran parte de la humanidad seguía teniendo un conocimiento del mundo oral entre otras cosas porque porque el nivel de alfabetización incluidos los países desarrollados en España la alfabetización completa prácticamente no se alcanza hasta mediados del siglo XX o sea que estamos en cierta medida anunciando catástrofes de cambios de una muy breve etapa de la humanidad en la cual el aprendizaje la transmisión de conocimientos la transmisión de la cultura ha tenido lugar por la vía de la escritura estoy hablando en términos masivos evidentemente que había élites que manejaban la lectura desde el tiempo de los primeros griegos y de los romanos la relación de la prensa con la cultura ha sido prolongada en el tiempo intensa pero desde luego no siempre pacífica ni amistosa es más durante mucho tiempo la cultura era un o los periódicos eran un subproducto que las élites cultas de los distintos países despreciaban olímpicamente como algo que lo único que servía era para atender las curiosidades la curiosidad más grosera del pueblo los periódicos nacieron también nos lo contó ayer Juan muy vinculados al tráfico portuario por una razón muy sencilla uno las mercancías que llegaban bueno necesitaban ser conocidas por el por el público por lo tanto ahí había una transmisión de pago información llegan cargados de yo que sé de telas de no sé cuánto especias de no sé qué y además los marineros eran transmisores de historias de tierras ignotas desconocidas que alentaban la curiosidad ahí en ese entorno en el reino unido fundamentalmente en londres flita street es una calle que empieza a coger periódicos periódicos de aquella manera primer diario que se suele incorporar en las historias del periodismo es el daily current que salió en 1702 en londres que tuvo una vida bastante breve bueno en esa época ya en flita street empiezan a producirse semanarios fundamentalmente daniel defoe pública durante mantiene durante más de 10 años un semanario que se llamaba de review que por cierto lo ponía al servicio de los tories o de los wigs depende de si estaban en el gobierno era que estaban los tories al servicio de los tories digamos que nada demasiado nuevo que no haya venido ocurriendo desde entonces a lo largo de la historia es curioso que el digamos el lanzamiento y el desarrollo de la novela como género periodístico se produce en el siglo XVII no digo con esto que no hubiera novelas anteriores pero el desarrollo de la novela en el siglo XVII tuvo que ver con el desarrollo del periodismo también en esa misma época no lo sé no tengo conocimientos suficientes como para asegurarlo pero dejo ahí la la pregunta este nacimiento de los periódicos fue un nacimiento que desde luego nada palaciego era un producto popular eso sí los mandantes de turno los príncipes políticos rápidamente se dieron cuenta de la capacidad subversiva que tenía aquella cosa o de la capacidad que tenía también para manipular a sus súbditos por lo tanto rápidamente fijaron tasas permisos autorizaciones barreras administrativas para controlar esa cosa que se llamaban periódicos y que en esa época fundamentalmente empezaron teniendo una periodicidad semanal para luego ampliarla dos o tres días a la a la semana en la segunda mitad del siglo dieciocho es cuando los enciclopedistas franceses por un lado y los liberales británicos por otro empiezan a crear una doctrina filosófica que hace de los periódicos una herramienta que empieza a adquirir una cierta nobleza digamos de ser el puro relato la hoja volandera que cuenta chismes de vecinos peleas los precios de la feria de las vacas o de o de los caballos empieza a adquirir un cierto papel como defensor estamos hablando en una época en la época del despotismo ilustrado y empieza a producirse un cierto desmoronamiento del antiguo régimen y la prensa ahí juega un papel relevante sobre todo en las colonias americanas estaba muy lejos no era fácil controlar el el tráfico la existencia los contenidos de los diarios y en el año 1775 en vísperas prácticamente de la declaración de filadelfia del acta de independencia que es del año 1776 en Estados Unidos en las trece colonias había veinti cuarenta y ocho semanarios semanarios que tenían una periodicidad ligeramente mayor no salían solamente una vez a la semana salían dos o tres días para una población de dos millones y medio de habitantes y prácticamente toda la prensa fue eh anti-británica y apoyó la guerra de la independencia la emancipación de la metrópoli lo cual hizo entre los eh personajes de la prensa de la época estaba Benjamin Franklin que es uno de los padres de la constitución pero esto hizo que los padres de la constitución americana reconocieran por primera vez un papel determinante a la prensa para el nuevo sistema republicano que acababan de crear era un sistema apoyado en la opinión pública y la formación de criterios para hacer posible una elección libre eh ahí sentaron la doctrina que luego eh se materializó en el año mil setecientos noventa y uno en la primera enmienda que prohibía no solo la primera enmienda abarcaba también al tema de la religión etcétera pero en fin en materia de de libertad de expresión prohibía al consejo al congreso elaborar cualquier ley que pudiera constreñir la libertad de expresión y de ahí prácticamente nace toda la teoría que ha convertido a la prensa en un papel que le ha dado a la prensa un papel determinante en la configuración de las democracias actuales el primer periódico digamos con voluntad de tal y con voluntad de conseguir una gran circulación nace en en Nueva York en 1833 en New York Sun que lo crea un grupo de inversores o sea no nace como una pequeña un pequeño negociete nace con voluntad de constituirse en una corporación y la estrategia que sigue es un grupo de inversores que encabeza Conrad Black y ponen el periódico a un centavo los penny papers que duraron muchísimo tiempo a lo largo del siglo 19 y en frente en cambio y eran periódicos básicamente sensacionalistas periódicos que lo que vivían era de relatar crímenes historias políticas de para castigar al adversario algo no muy distinto de todas maneras de la publicidad que en este momento se hace en Estados Unidos que todas las campañas consisten no tanto en decir lo que uno va a hacer sino aquello en lo que el otro candidato el enemigo político resulta que es un animal bueno en frente se crea también en Estados Unidos el New York Tribune que en cambio asume un papel digamos más civil más participante en el debate civil estamos hablando ya de la revolución industrial de los primeros de las primeras agrupaciones sindicales para defender los derechos de los trabajadores estamos casi en vísperas de la guerra de secesión con todo el debate sobre la la esclavitud y yo diría que ahí 1830 1840 se sientan las bases del gran esquema de la prensa que ha sobrevivido hasta nuestros días una prensa que voluntariamente decide practicar el escándalo porque entiende que el escándalo es la materia que le garantiza una mayor circulación y otra prensa que asume un cierto compromiso con la sociedad en términos de contribuir a definir el bien público el bien común bueno de una forma u otra realmente la prensa del 19 es yo diría que reúne prácticamente todas las características con los matices que queramos de la prensa que todavía hoy está en en los pioscos en ese en ese siglo en el 19 la prensa francesa crea un espacio que ha tenido que ha prosperado hasta también hasta nuestros días que es el feulletón el feulletón es simplemente una especie de reserva que a comienzos del 19 crean los periódicos franceses para que no todos sean crímenes políticos algo un espacio donde se pueda tomar el pulso a la vida cultural que por otra parte en gran medida discurre en los salones de la de la alta burguesía ese feulletón por cierto un título que todavía hoy en la prensa alemana la frankfurter alemán en su sección de cultura mantiene el nombre de feulletón se separa tipográficamente del resto del periódico crea una especie de barrera o sea estamos hablando de un parque protegido dentro del periódico para que la información cultural no terminará barrida por digamos las historias variadas de sobre todo de sangre y disputas vecinales bueno en fin hoy en día en los tiempos estos en los que en los periódicos se plantea de manera permanente cómo reducir los costes y una forma de reducir los costes es reducir el papel etcétera etcétera pues rara vez a los directores generales o primeros ejecutivos de los periódicos les ocurre otra fórmula que no sea cortar todavía más el espacio dedicado a la información cultural bueno pues los el feulletón del siglo XIX lo que permitió fue crear ese espacio donde prácticamente desfilaron todos los grandes autores del siglo XIX todos los grandes autores que forman parte de la historia de la literatura irse en Zola de Zola probablemente su obra más memorable de cara al futuro será el Xaquiz aquel que publicó en la primera página del logo ¿no? Stefan Zweig en su libro Memorias ¿cómo es? El mundo de ayer dedica un capítulo amplio a un feulletón de gran éxito de un periódico de Viena La Neue Freie Prese que desde el año 1875 y hasta 1938 en que lo incautaron los nazis hizo un feulletón de gran calidad donde prácticamente escribía escribían todos los autores reconocidos desde luego del ámbito del alemán de la lengua alemana pero prácticamente todos los grandes nombres de la literatura europea A Zweig le recibió el responsable de esas páginas Teodoro Herzl el creador del movimiento sionista que había sido corresponsal del periódico en París durante la etapa del juicio a Dreyfus y le dio una oportunidad de escribir regularmente en esas páginas a un joven escritor que acababa de terminar sus estudios en la en la universidad Zweig cuenta y lo hace sin rencor más bien como un reconocimiento que los críticos del periódico gozaban de una autoridad papal en materia de música teatro o literatura de forma que el éxito o el fracaso en la Viena cosmopolita de 1900 dependían de su veredicto del veredicto de estos críticos papales que el término que él utiliza como sucedía en esa misma época en París con Saint-Berth bueno evidentemente esto sería considerado hoy inaceptable esto de una autoridad una jerarquía bueno pues a Stephen Zweig le parece en ese momento estamos hablando creo recordar en torno de 1910 una prueba una garantía de calidad bueno realmente prácticamente todos los autores del 19 y el 20 y sobre todo los autores relacionados con la creación literaria han tenido una presencia en ocasiones abrumadora de los periódicos si cogemos la nómina de autores españoles o del español que han quedado en las antologías de la literatura todos ellos tuvieron una presencia en ocasiones extremadamente activa es más gran parte de la obra de Ortega y Gasset no se puede estudiar si no es pasando una revista detallada a sus artículos de prensa pero todo el 98 se hizo se dio a conocer en las páginas de los periódicos y gran parte de los creadores de la post-transición democrática en España han tenido una presencia en los en los diarios muy muy permanente pero claro nos ocurre otra cosa en este momento muchos de los periódicos de los periódicos de referencia y los periódicos que quieren mantener esa referencia cultural forman parte de grandes conglomerados que a menudo editan libros hacen películas producen música claro con lo cual como esos periódicos van a mantener ese compromiso con sus lectores de no diré de objetividad que es un término muy desprestigiado de pura honestidad y de transparencia sin abrir una una brecha a la sospecha de los lectores pues como el país puede convencer a sus lectores de que cuando publica una crítica del último libro de Mario Vargas Llosa que escribe cada 15 días en la página 4 del diario cuyas novelas publica una editorial del grupo eso no influye en la emisión de una de un juicio de una crítica bueno es una cuestión insalvable solamente se puede salvar desde la relación honesta transparente con los lectores no hay otra fórmula porque tampoco tendría sentido que porque se trate de un autor de la casa cuando publica la fiesta del chivo el periódico no publique una crítica sobre esa obra Le Monde lo que aplica es una norma en virtud de la cual encarga las críticas de las obras de autores propios a firmas externas nunca las encarga a redactores de su propia sección de cultura bueno es un procedimiento como cualquier otro en cualquier caso es verdad que esta nueva situación de los de los periódicos como parte de conglomerados más amplios nos obliga a ser más cuidadosos en este en este frente con ocasión de los 25 años del periódico entre los distintos seminarios actos etcétera hubo una mesa redonda que celebramos justamente para tratar este tema que hacen como deben abordar los conglomerados multimedia aquellos y específicamente los periódicos que es donde reside gran parte de la credibilidad son a menudo los buques insignia de esos de esos grupos como salvar ante sus lectores que al final es de lo que viven su credibilidad en situaciones de este de este tipo el director participó el director de la folla de Sao Paulo que es una empresa que tiene características bastante similares a las de Prisa tiene televisión televisión no radios editoras producen música en programas de televisión periódicos revistas etcétera bueno ellos tenían establecidas una especie de murallas chinas internas que impedían que se produjera por lo menos de manera permanente y asidua un tráfico de influencias interno a la hora de que sobre todo el periódico reflejara cualquier otra actividad del negocio cultural de los diversos negocios culturales que tenía el grupo bueno yo creo que en todo caso seguramente es un problema irresoluble y que al mismo tiempo afecta a la credibilidad básica de los medios y solamente se puede abordar desde la transparencia desde la información abierta y desde la honestidad y la autoridad profesional obviamente también este tipo de situaciones de conflictos de intereses yo desde luego como director del país lo que sí reconozco es que efectivamente ha habido situaciones algunas de ellas muy tensas algunas de ellas que han trascendido al ámbito público a pesar de todo como director también me siento agradecido a autores que a veces son autores que publican en la editorial o no que se han prestado a se han ofrecido a hacer de periodistas en distintas situaciones porque creo que el periodismo uno no puede vivir de eso pero desde luego esta nómina de escritores contribuye entre otras cosas a mejorar la calidad media de la escritura de los de los periódicos en fin no necesito recordarles algunas piezas el diario de un náufrago de García Márquez fue un reportaje en el en el espectador además García Márquez que era un redactor de meritorio en el espectador había le había oído al superviviente al náufrago superviviente el hundimiento de aquel barco de la marina colombiana que iba cargado de frigoríficos y tal y que se desplace la carga y se fue y después del homenaje fue allí al periódico que quería contar la historia esa historia tampoco le hicieron demasiado caso y cuando ya se iba el que había oído parte de la conversación salió corriendo detrás de él lo pilló en las escaleras se encerró con él durante varios días y de ahí nació primero como serie de reportajes luego como un libro en el año 1983 García Márquez ya con el premio Nobel hizo una maravillosa recreación del último vuelo de Jaime Batman el fundador del del M19 que murió al estrellarse el avión en el que viajaba en la selva panameña en un momento en el cual estaba buscando vías para entablar negociaciones de paz con el entonces presidente Belisario Betancur ese relato él lo escribió inicialmente para la revista Semana se publicó también en las páginas del país semanal qué es lo que como un creador de ficción puede participar de este oficio en el cual la única limitación consciente obligatoria que tenemos es contar solamente los hechos o que hemos visto o que hemos podido verificar contrastar a través de versiones de terceros pero hemos construido después de un proceso de verificación bueno yo desde luego creo que cuando los escritores de ficción asumen temporalmente el papel de periodistas están igualmente obligados a cumplir lo que por otra parte hace dos mil quinientos años fijó como método de trabajo un tal Tucídides en su introducción a la historia de la guerra del Peloponeso cito comillas y en cuanto a los hechos acaecidos en el curso de la guerra he considerado que no era conveniente relatarlos a partir de la primera información que caía en mis manos ni como a mí me parecía sino escribiendo sobre aquellos que yo mismo he presenciado o que cuando otros me han informado he investigado caso por caso con toda la exactitud posible la investigación ha sido laboriosa porque los testigos no han dado las mismas versiones de los mismos hechos sino según las simpatías por unos o por otros o según la memoria de cada uno fin de la cita vale perfectamente en nuestros días y vale desde luego para los periodistas pero vale también para los escritores con vocación literaria de permanencia en el mundo de la ficción que en un momento determinado quieren entrar en nuestro oficio uno de los columnistas míticos de la prensa norteamericana del siglo pasado Walter Lippmann que es el padre del columnismo moderno publicó dos dos obras que siguen siendo capitales la libertad y la información en el año 1920 y la opinión pública en 1922 él frente al compromiso con la verdad que figura en todas las como primer mandamiento para un periodista digamos que él tenía una visión algo más escéptica y dijo que quizá más que buscar la verdad el compromiso de los periodistas debería ser el de ayudar a los ciudadanos a detectar las mentiras hay una frase suya que dice no puede haber libertad en una comunidad que carece de la información necesaria para detectar la mentira a finales de 1963 cuando Johnson y esto creo que Juan Cruz lo ha escrito también en su blog un día de estos llegó a la Casa Blanca tras el asesinato de Kennedy encargó a su secretario de defensa Robert McNamara que viajara a Vietnam para que le informara personalmente de lo que realmente estaba pasando allí porque no se fiaba de las versiones que le estaban transmitiendo ni la CIA ni el ni el Pentágono al regreso McNamara dio una conferencia absolutamente tranquilizadora al tiempo que le transmitía a Johnson un informe desolador este informe o parte de este informe serviría de base a los papeles del Pentágono que se publicaron ocho años después que los publicó el New York Times ocho años después y Bradley el mítico director del Washington Post en el durante el caso Watergate se preguntaba muchos años después si la guerra de Vietnam hubiera durado tanto tiempo de haberse conocido de haberse hecho público el informe de McNamara no en 1971 o no en 1971 sino en 1963 la búsqueda de la verdad es en cualquier caso un proceso contradictorio en el verano de 2003 Vargas Llosa escribió en el país una serie sobre una serie de reportajes realizados en Bagdad unos meses después de la entrada de las tropas americanas y de la caída de Saddam Hussein unos meses antes le había escrito un artículo en el periódico pronunciándose en contra de la intervención es un caso bastante singular no sé si único en el que después sobre el terreno digamos terminó entendiendo la intervención como una oportunidad para la creación de un sistema democrático en Irak claro claro que meses más tarde volvería a matizar su propia opinión cuando tuvo conocimiento de los crímenes cometidos por las tropas democratizadoras en las prisiones de Abu Ghraib etcétera la verdad no es una iluminación que se alcanza en un momento determinado es un proceso lento laborioso que obliga al periodista eso sí a dar siempre al lector datos sobre cómo ha llegado a obtener la información que le está transmitiendo la transparencia con el lector es fundamental para que el lector pueda evaluar cuál es la credibilidad de ese testigo o de esos testigos a través de los cuales el periodista le cuenta una historia el conocimiento de los hechos sobre el terreno desde luego sigue siendo el método más eficaz para aproximarse a la verdad las redes sociales son en este sentido una herramienta formidable pero no puede sustituir al periodista que verifica los hechos de ahí que las dictaduras abominen de los periodistas que van a husmear en sus territorios y que a veces como está ocurriendo en Siria lo pagan con su vida este es un trabajo que corresponde a los periodistas y al que ocasionalmente se suman los escritores pero que básicamente es y tiene que seguir siendo obra de los periodistas yo como director tuve el privilegio de publicar el relato de Antonio Muñoz Molina al día siguiente del del 11S en aquella ciudad de Nueva York bajo una nube de Cenizas de las Torres Gemelas evidentemente que valoro y creo que los lectores lo valoran pero cuando se trata de eso que decíamos antes buscar detectar la mentira ahí o tenemos periodistas o si no terminaremos perdiendo esa esa función comparto con Vargas Llosa algunos de los diagnósticos sobre los males que aquejan en nuestros días a la cultura y a los medios la creciente banalización de los productos culturales el sensacionalismo imperante incluso en los medios más solventes sometimiento universal a la dictadura de la imagen el exhibicionismo de unas redes sociales donde lo privado y lo público se amalgama y se cruza constantemente pero lo que no comparto es esa previsión suya de que podamos estar en vísperas de un nuevo retorno a la edad media en el primer párrafo de su libro la civilización del espectáculo Vargas establece comillas que la cultura en el sentido que tradicionalmente se ha dado a este vocablo está en nuestros días a punto de desaparecer 200 páginas más adelante al final de su libro dice comillas Benjamin y Popper marxista y liberal heterodoxos y originales dentro de las grandes corrientes de pensamiento que renovaron e impulsaron son dos ejemplos de cómo escribiendo se puede resistir la adversidad actuar influir en la historia modelos de escritores comprometidos los cito para terminar como evidencias de que aunque el aire se enradezca y la vida no le resulte propicia los dinosaurios pueden arreglarse para arreglárselas para sobrevivir y ser útiles en los tiempos difíciles cierro comillas voy a terminar con una cita de Tony Judd yo creo que es uno de los historiadores más lúcidos del siglo XX que murió hace año y medio como por una esclerosis lateral amiotrófica su última obra es un libro que se titula Pensar el siglo XX que es un diálogo un larguísimo diálogo con Timothy Snyder un otro historiador americano Snyder actúa digamos de provocador permanente y en un momento en el cual prácticamente la única movilidad que tenía que mantenía Tony Judd era la de la dicción elabora este este libro después de pasar revista a todo el siglo XX a ese proceloso y violento siglo XX en el que los intelectuales han tenido una presencia enorme sobre todo los primeros 60 o 70 años él llega a la a la conclusión de que si me preguntas dice comillas si me preguntas quién desempeñaba la función del intelectual de decirle la verdad al poder en la América de George Bush ciertamente no eran los intelectuales eran Seymour Hersh Mark Damer y algunos más cita varios periodistas de de investigación dice en la Norteamérica contemporánea los únicos críticos eficaces del poder son los periodistas especialmente los periodistas de investigación sobre ellos y muchos más seguirá descansando la obligación a veces de encontrar la verdad con más frecuencia la de detectar las mentiras de quienes ejercen el poder y ese es un cometido que tendremos que ejercer sea cual sea el medio que la tecnología ponga a nuestro alcance como decía Lindman sin eso no habrá democracia y al término quiero cambiar el título de mi intervención he terminado titulando el periodismo como el penúltimo buscador detector de mentiras muchas gracias muchas gracias Jesús por tu elocuente elección y por enmarcar el nuestro seminario en todas las corrientes y tendencias históricas en los dilemas económicos en los cambios tecnológicos en los que va a tener lugar nuestro seminario y nuestra discusión quisiera subrayarles a ustedes a pesar de que lo tienen en la biografía de los ponentes que uno de los datos importantes de Jesús es que en el año 2004 hace dos días fue recibió como director del país el premio Ichia Internationale de Jornalismo en la 25 edición y se subraya por la independencia del país y su resistencia frente a las campañas de acoso del poder político bueno con esto empieza el coloquio les invito a ustedes a aprovechar la presencia de Jesús para plantear las cuestiones que deseen pero quisiera preguntarle a Jesús cómo vivió él y cuáles fueron exactamente las campañas de acoso del poder político a las que tuvo que hacer frente como periodista como director del país bueno yo creo que es de todos conocido que una de las iniciativas más tempranas del gobierno de Azenar que llegó al poder como ustedes recuerdan tomó posesión en mayo del año 1996 en marzo del año siguiente había en los en los tribunales una querella presentada contra el consejo de administración contra todos los miembros del consejo de administración de Soje Cable que a la sazón eran yo diría que los mismos que el consejo de administración del país y desde luego desde el primer momento quedó claro que todo aquello que terminó causando al grupo pérdidas millonarias se podía resolver con una posición menos beligerante del país o sea que al margen de que se inventara era un caso que luego la propia justicia se encargó de desmontar y que terminó con la condena por prevaricación en el supremo del juez instructor Gómez de Liaño por cierto indultado luego por por el gobierno Aznar esa campaña realmente tuvo episodios en los cuales bueno no se no se produjo digamos casi casi de de milagro el ingreso en prisión pero desde luego Televisión Española ahora que es tan tan de actualidad está de nuevo el cambio en Televisión Española durante semanas pasaba casi sistemáticamente en sus espacios informativos pegado a los casos de Mario Conde y Javier de la Rosa imágenes de Jesús de Polanco entrando en las subiendo las escaleras de la de la audiencia nacional bueno y todo todo eso realmente el objetivo que perseguía era convertir digamos hacer del país un periódico más dócil con el gobierno digamos hubo muchísimos pronunciamientos de asociaciones de asociaciones de periodistas de fuera de España en España digamos que la guerra de los medios hizo que las posiciones de los otros medios tuvieran más que ver con sus posiciones respecto del gobierno que con posiciones generales de defensa de la independencia de los medios y ahí en ese premio a ninguna entrevista a ningún medio del grupo prisa intentó un breve acercamiento y en el mes de septiembre del año 2008 o 1998 me concedió una entrevista que por cierto me produjo una situación extremadamente embarazosa porque cuando regresé a la redacción y puse la cinta se había metido el ruido de arrastre del motor de la grabadora y era prácticamente imposible esto reproducir bueno se podían encontrar frases yo había tomado algunas notas pero en la confianza de que todo se estaba grabando bueno tuve que hacer un trabajo es cierto que la envié a a Moncloa le llamé al al secretario de estado de comunicación y le dije mira ha pasado esto tengo aquí la el volcado de la entrevista pero hay un montón de puntos suspensivos porque no hemos conseguido reproducir y tampoco queremos bueno la envié me la devolvieron y tengo que reconocer yo no sé si habían ellos grabado la entrevista lo que sí es cierto es que la reproducción de los paréntesis era extraordinariamente precisa con lo que yo recordaba de la de la entrevista bueno pues esa fue la última entrevista y no por esto que que nos dio que nos dio Aznar porque entendió que no habíamos sido lo bastante buenos como para merecer su sus entrevistas entonces esa visión patrimonial de la relación con con los ciudadanos que tienen los políticos políticos de muy diverso signo bueno pues realmente imposibilita una relación democrática plena porque entienden que la comunicación la entrevista que da un presidente del gobierno a un periódico es un favor que el presidente del gobierno le hace a ese periódico o al director de ese periódico cuando a veces realmente las entrevistas son unas piezas insoportables si así es hay una cuestión si por favor al plantear la la cuestión entre novela y periodismo usted se ha inhibido si no he entendido mal no cree usted que en general el periodismo debe mucho a la historia o a la creación literaria porque indiscutiblemente que la página cuarta de su estimado periódico tiene una firma y esa firma lleva a muchos lectores a comparar el periódico en ese día yo acabo de leer la última novela de Vargas Llosa el Celta y viene a decir de paso en alguna ocasión que el periodismo debe mucho a la creación literaria usted que está tan impuesto en la historia del periodismo sabe perfectamente bien que los periódicos han vivido muchas veces de la recopilación ocurrió con las rimas de Becker es un ejemplo de obras literarias ¿qué le parece de esta cuestión entre el agradecimiento que al parecer el periodismo debe de tener con la literatura en general? yo creo que el periodismo es un género más de la literatura luego lo que pasa que hay buena y mala literatura igual que hay buen y mal periodismo pero la única diferencia desde mi punto de vista entre el periodismo y la creación literaria es que el periodismo tiene un compromiso invulnerable con la realidad eso forma parte si no si alguien quiere contar una historia en el periodismo los periodistas contamos historias los periódicos contienen infinidad de historias pero a diferencia del creador de ficción que puede perfectamente crear un mundo para llegar a la realidad porque ambos seguramente intentan entender la realidad transmitir algo de la realidad solo que uno se compromete a no utilizar sino aquellos datos que ha podido verificar ver comprobar contrastar mientras que el creador literario no en cuanto a las técnicas narrativas yo creo que hay periodistas que han hecho gran literatura sin dejar de hacer periodismo y en cambio algunos escritores que en ocasiones han intentado hacer periodismo a lo mejor no lo han hecho tanto toda la novela de todas maneras realista histórica o gran parte de la novela histórica y realista del siglo XIX se se dio a conocer a través de los periódicos es más durante mucho tiempo actuaban los seriales casi casi como un texto ahora hacen proyecciones de las películas en salas determinadas para ver si eso funciona y luego cortan no sé qué bueno pues gran parte de la literatura del siglo XIX primero se contrastaba en los periódicos se veía si funcionaba y luego se acomodaba al formato del libro sí son dos géneros que seguramente tienen deudas mutuas hay otra cuestión Jesús que tú has citado que me parece importante a estos efectos y es cuando hay dos momentos de la historia del periodismo esos primeros periódicos en los muelles que son los grandes nudos de comunicación de viajeros marinos y comerciantes y el nacimiento de la conciencia política contemporánea en el proceso de la independencia en los Estados Unidos pero es ahí en los muelles en donde empieza a definirse claramente esa diferencia el novelista debe utilizar la imaginación y la fantasía y el periodista debe destruir la fantasía y la imaginación no sólo tiene que ser creíble él sino que tiene que transmitir a los lectores la certeza de que las fuentes del periodista son creíbles y por lo tanto no han sido contaminados ni por la fantasía ni por la imaginación tiene que darle los datos sobre sus fuentes para que el lector pueda tener elementos suficientes como para creerse aquello que le cuenta ese periodista tan importante como la verificación es la transmisión de los métodos de verificación al lector así es sí una pregunta muy doméstica aprovechando que ha sido durante mucho tiempo director y viendo un poco el proceso que se está siguiendo sobre todo en papel con las secciones de cultura en toda esta marea que parece que existe de desaparición de secciones de cultura que se integran en macrosecciones donde lo mismo puede ver uno la alternativa de un torero que una operación de páncreas pues con una técnica nueva y que el último libro que ha publicado pues por ejemplo Vargas Llosa tú como como te define el contenido de las secciones de cultura siempre ha sido objeto de discusiones en los periódicos y se han resuelto la página taurina del país yo creo que empezó saliendo en el área de deportes ¿por qué? porque probablemente no estaba claro dónde encajar esa cosa y terminó en cultura y ahí se ha quedado yo creo que en gran medida por la calidad literaria de Joaquín Vidal digamos que cada pieza de Joaquín Vidal durante mucho tiempo era una pieza de tanta calidad literaria que realmente parecía razonable que estuviera en la sección de cultura no creo que en el en el país ninguno ni Juan Luis Cebreán ni los sucesivos directores ni los responsables hicieran en su momento una proclamación como la de Esperanza Irre proponiendo la conversión de la tauromaquia en un bien cultural de la humanidad y ese tipo de cosas no son son azares en cambio y esto responde única y exclusivamente a una afición personal a mí me gustaría en el futuro ver el bosón de Higgs en las páginas de cultura creo que hay una parte del conocimiento científico que no es claramente separable cuando Javier San Pedro hace tres o cuatro días escribía abría la sección esta de vida y artes que también es una especie de cajón desastre donde cabe todo con cómo está cambiando la topografía de nuestra mente bueno para mí eso entiendo que forma parte del debate cultural que se está llevando en en esta en esta época la transmisión del conocimiento la educación es separable de el pensamiento filosófico las pocas veces que tiene presencia en un periódico que es pocas muy pocas veces si ocupa un lugar en la sección de cultura insisto cuando lo encuentra y en cambio otros saberes y desde luego yo creo que es cada vez más difícil separar determinados aspectos de la filosofía y de la física en cambio los encontramos digamos en otra sección llamada sociedad o llamada ciencia o llamada bueno no sé la verdad es que lo que sí lamentaría es que en ese camino vayan perdiendo los dos vayan perdiendo peso la información cultural y vayan perdiendo peso la información científica de los grandes medios y mi pregunta es si es una inviabilidad económica o es una inviabilidad conceptual ya que de alguna forma estamos asociando con los nuevos medios digitales un cambio en los lectores no me refiero a la parte económica cuando hablabas del 50% sino al 25% de los lectores ¿no hay una dejadez en cuanto a cuidar al lector de alguna forma más que de una manera conceptual más que desde el punto de vista económico? yo lo que pasa que creo que a menudo el lector que sigue leyendo el periódico también es un usuario un navegante de la red con la diferencia de que en la red tiene una extraordinaria ventaja porque tiene acceso a una extraordinaria diversidad no solamente de contenidos en la propia web de la cabecera del periódico sino en otros sites de la red entonces a la larga a la larga salvo que uno valore extraordinariamente algunas cosas que el periódico en papel si le da y en la red es difícil percibirlas relacionadas más con la jerarquía incluso en ocasiones con la calidad no diré que estos tampoco sean los mejores tiempos de la calidad de impresión porque también los costes de impresión se están reduciendo pero en fin la fotografía no es digamos la el uso el disfrute de la fotografía en la pantalla o en el papel o en un libro produce percepciones distintas la relación táctil con la fotografía no es lo mismo en esta pantalla que en un periódico hay algunos valores que el periódico sigue teniendo diferenciales la jerarquía desde luego es uno de ellos y en ocasiones cuando uno tiene poco tiempo para leer para dedicarlo a la búsqueda de información y se fía de una de una cabecera es mucho más rápido saber de la actualidad urgente de la que uno debe saber ojeando un periódico que buscando navegando en internet la navegación por internet lleva mucho más tiempo aparte de que uno efectivamente se pierde de manera permanente ante las tentaciones de clicar una esto y la lectura misma se vuelve una lectura como en fin asaltos bueno yo creo que el periódico sigue teniendo algunos valores diferenciales el único problema es que o consigue una una estructura de negocio sostenible o si no desaparecerá como desaparecieron los códices aparte del calistino este que se llevó el electricista o sea los códices han quedado única y exclusivamente como una pieza de museo no creo que hoy nadie es posible que haya algún mini pero vamos no creo que nadie se dedique a escribir códices profesión que en la edad media fue altamente elogiada y valorada bueno pues si no hay un modelo económico no habrá periódicos yo no digo que no vaya a haber periódicos cuidado creo que todavía los periódicos pueden tener oportunidades pero desde luego tiene que ser desde un modelo económico sostenible si no muy bien Juan quería me ha gustado que dijeras bueno muchas de las cosas que has dicho evidentemente pero lo de la lectura en internet me ha interesado muchísimo porque yo estoy preocupado por lo difícil que es decir algo que no sea enteramente favorable a internet y a los usuarios de internet es decir lo que pasaba con el tema de la gratuidad y el ministerio de cultura y las leyes para que la gente no robara se ha trasladado al concepto mismo del uso de internet es decir si tú ahora dices es que a mí no me gusta mucho esto de entrar y clicar y perderte y tal pero tú eres un reaccionario ¿no? y el otro día leí en ese libro que tú has citado de Nicholas Carr el resultado de una investigación de un científico con respecto a eso que nos pasa en internet cuando leemos y se llama la lectura en F que es que tú lees primero así después miras para abajo a ver qué más hay luego haces un poquito así para ver qué más hay vuelve para atrás y luego bajas y se convierte eso en una F lo cual ya está estudiado ¿no? pero por lo menos lo ha estudiado un científico porque si lo dice un lego como yo siempre hay uno que te dice tú eres un reaccionario no sabes por dónde va la vida y yo no quiero ser un reaccionario digital pero me están arrinconando pero la cuestión entonces Jesús sería ¿cuál es la diferencia para el editor de un periódico entre el lector y el usuario? vamos a ver yo creo que ambos son lectores otra cosa es que en internet se haya lo que pasa es que el usuario es un concepto más amplio el usuario puede incluir al al televidente y al oyente y en internet todos terminamos haciendo productos multimedia que forma parte de la propia complejidad de la producción de los medios en internet cuando ya empecé en el país en el año 76 hacíamos un periodiquito de 40 páginas cerrábamos cada 24 horas no teníamos ni ediciones locales ni no sé qué digamos que era el ejemplo de la máxima simplificación luego la realidad demostró que fue también el ejemplo de la máxima eficacia porque tuvo un éxito y luego el propio éxito te obliga a ir diversificando ampliando más páginas más no sé qué es cierto que con la difusión adquieres mejores tarifas publicitarias vendes más por lo tanto en el kiosco obtienes más ingresos hasta que en un determinado momento descubres y eso a mí me ha tocado vivirlo como director del periódico o sea cuando nosotros sacamos en el año 96 la edición digital del país creíamos equivocadamente que todavía había mucho recorrido para mantener el papel en su estructura tradicional y seguir teniendo en la red un producto subsidiario y meramente testimonial que es como fueron en digamos la segunda mitad de los 90 los periódicos que empezaban la navegación en internet no a partir de la primera mitad del 2003 2004 esto cambia radicalmente empiezan cambian de una forma extraordinariamente acelerada los hábitos de de consumo de consumo en todos los órdenes de consumo cultural y de consumo informativo y de pronto nos encontramos además con el añadido de una crisis económica que reduce la facturación total de la publicidad que se lleva evidentemente los anunciantes cada vez tienen menos recursos para publicitar sus productos hace diez años era impensable que una gran campaña publicitaria de lanzamiento de un producto importante en el mercado o una campaña de renovación yo que sé de movistad no tuviera una inversión potente en prensa hoy en día puede tenerla o no los los publicitarios el único medio que en este momento es inevitable en una campaña de publicidad importante es la televisión televisión en cualquiera de sus y crecientemente internet eso sí con inversiones en términos cuantitativos todavía extraordinariamente limitadas y todos los demás depende de la naturaleza del producto del público objetivo al que se dirige etcétera pero los periódicos que durante doscientos años formaban parte de la red de publicidad obligada para los grandes productos han desaparecido y sólo eso supone la pérdida de miles de millones en España la inversión publicitaria que tuvo su momento más alto creo que en el año 2007 2008 que estaba en 8.500 millones de euros algo más en este momento no tengo los últimos datos pero probablemente este año vamos a ver cuánto pasa de los 6.000 y a su vez o sea se ha producido una reducción global de la inversión global y al mismo tiempo la prensa ha perdido cuota en ese mercado desde un cerca de un 30% que tenía hace 20 años en este momento estará en torno de 22 ahora bien dicho todo esto los periódicos tienen que ser capaces de encontrar un modelo de sostenibilidad económica que será un modelo mixto de la red con una dedicación creciente a la red y durante algún tiempo cuánto de los periódicos insisto yo no creo no le doy tanta importancia a pesar de que efectivamente la red está cambiando nuestros hábitos de consumo de lectura de no sé qué o sea está cambiando nuestra cabeza eso que dice Nicolás Care software cerebral las conexiones neuronales bien todo eso seguramente es así pero en cualquier caso yo sigo creyendo que una sociedad compleja necesita información para tomar decisiones en el ámbito social y esa información le llegará por la vía que sea pero necesita intermediarios gente esa desaparición total del intermediario es verdad que la intermediación de la de la información se está reduciendo pero no puede desaparecer porque si no quedaríamos en manos de ingentes compañías de propaganda de publicidad de no sé qué que ya lo intentan los políticos solo acuden a decir lo que ellos quieren en las circunstancias que quieren sin permitir preguntar las grandes corporaciones empresariales fundamentalmente se comunican a través de sus propias de sus propios servicios de comunicación bueno yo creo 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 que la sociedad civil tendrá que reivindicar el principio de Walter Lindman de que alguien hace falta que se ponga a buscar las ingentes mentiras que cuentan a menudo los que mandan sin duda bueno a mí no me extraña que los políticos prohíban las preguntas en en las comparecencias ante los medios lo que ya me extraña más es que los medios comparezcan ante ellos para formar parte de este sorprendente acuerdo yo creo que es la primera vez en la historia industrial al menos la conocida en la que una industria y una industria cultural como la de los medios de comunicación intenta vender lo que en el portal de al lado distribuye gratuitamente estamos claro pendientes del desenlace de esta sorprendente historia anticomercial y algún día sabremos si esto fue una crisis de transformación o fue un extraño y sorprendente suicidio pero a día de hoy cualquier empresario cualquier empresario debe contemplar a los empresarios de prensa con una gran hilaridad porque no deben entender en dónde está el misterio cuando tú has dicho que al principio todos asististeis a estas primeras reuniones con una gran un gran escepticismo y una gran no sé cómo lo has dicho desgana o bueno o indolencia realmente eso explica de una manera muy 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 teatral el momento que estamos viviendo es decir algo que comenzó yo lo que sí recordaré siempre no me acuerdo del nombre del responsable tendría que rastrearlo seguramente en la propia web del New York Times se puede encontrar pero realmente era un periodista que debía tener en aquel momento del orden de 60 años una cosa así con el pelo canoso grande fuerte fortachón su último destino había sido había estado de corresponsal en Moscú durante bastantes años y había estado también en alguna otra corresponsalía europea no sé si en Londres no sé realmente bueno pues lo pusieron ahí porque no tenían donde colocarlo en la redacción por cierto la redacción que era ese pisito que he descrito antes pero que estaba a tres calles de la redacción del digamos de lo de verdad él era realmente un viejo periodista cínico que bueno como último cometido en su en su carrera profesional le había caído eso no tenía absolutamente ninguna fe en que eso pudiera dar pie a nada memorable y hacía su trabajo sin sin más pero lo raro no es que casos de esos que se dan en todas las profesiones en todos los negocios me lo transmitió tal cual o sea fue auténticamente transparente no intentó venderme ninguna burra prodigiosa a un españolito que venía por ahí que tenía el proyecto de sacar un periódico también en la red bueno pues el new york times hoy tiene 40 y de en torno de 42 millones de usuarios únicos mensuales y cuánto pierde con cada uno de estos usuarios únicos probablemente el new york times en entre este y el próximo año puede entrar en beneficios pero la edición digital o la edición del periódico el conjunto pero con un peso ya positivo de la edición digital por la vía esta de los micropagos las suscripciones yo estoy suscrito al new york times pago la historia tú no crees que el periódico como tal de papel efectivamente se nos queda un poco obsoleto cuando tenemos al medio de información en soporte digital el mismo medio tú no crees que el periódico se podría mantener haciendo unos buenos artículos de opinión haciendo unos grandes reportajes volver al periodismo que siempre hemos tenido y que echamos en falta o sea no hay grandes reportajes en los periódicos no hay bueno o sea hay articulistas como bien decía un señor antes que compra el periódico porque ese día hay un artículo de opinión de un tipo que a él le interesa o tal ¿no crees que eso se podría convertir el periódico en papel para tener para que puedan convivir los dos? Pregunto Yo no no tengo yo no estoy haciendo en este momento el el país puedo no compartir del todo básicamente estoy creo que el país está haciendo una transformación muy positiva y desde luego creo que la web del país hoy es una web fantástica ahora bien necesitamos que en algún momento esa web pueda convencer a los usuarios de que acepten alguna fórmula de pago sea pues a partir del artículo número 127 o a partir de no sé qué o para determinadas determinados sitios de la en fin fórmulas de este tipo que es lo que ha hecho New York Times que dice tener no sé si es una información suficientemente contrastada que dice tener en este momento más de medio millón de suscriptores bueno teóricamente teóricamente es un modelo con más de medio millón de suscriptores y 41 millones 41 42 millones de usuarios eso tiene que dar de sí un modelo sostenible no conozco no tengo los datos pero es una combinación que necesariamente otra cosa es que la coyuntura es un desastre que la publicidad o sea pero esa combinación tiene que hacer posible la sostenibilidad de de los dos artefactos el papel y la y la red y por ahí seguramente deberemos intentar caminar todos otra cosa es que tengamos un éxito eso es sí ha planteado usted un panorama desorador apocalíptico de los medios de comunicación que quienes trabajamos como periodistas desde luego compartimos no corren buenos tiempos para la lírica pero sin alejarnos del tema central de este encuentro del periodismo vinculado con la cultura yo le planteo no podría hacerse más desde los medios de comunicación en un ámbito que yo creo que siempre se ha dejado de lado en este país y es el de la escuela hace bastantes años ya en los 80 un acuerdo entre AEDE y el Ministerio de Educación facilitaba el impulso la creación de suplementos escolares para utilizarlos pedagógicamente pero prácticamente han sido pocos los medios que se han subido ese carro y es más no de hecho de otro modo se ha dejado de lado esa posibilidad de trabajar conjuntamente con la escuela a mi modesto entender con las familias a diferencia de lo que han hecho en algunos países cercanos a nosotros como por ejemplo Francia y Bélgica donde si se introduce a los escolares en el uso de los periódicos inculcándoles pues una afición por la lectura y saber y empezar a saber valorar las informaciones y lo importante que tienen los medios ¿no cree que deberían implicarse más los medios? Yo desde luego estoy convencido de que si los periódicos no buscan fórmulas de penetración de conexión con la escuela su proceso de miniaturización incluso desaparición se acelerará durante la segunda legislatura del PSOE de Rodríguez Zapatero tuvimos varias reuniones con la entonces vicepresidenta Fernández de la Vega a raíz precisamente del paquete de ayudas aprobado por el gobierno Sarkozy para la para la prensa intentamos convencer al al gobierno de que al menos algunas de las medidas que había decidido poner en práctica Sarkozy después de organizar una especie de estados generales de la prensa digamos que con mucha pompa muy mucha grandeo jamás jamás conseguimos fijar una agenda razonable para abordar el tema de la crisis de la prensa fuera en términos de subvenciones directas o de subvenciones indirectas como los proyectos de prensa de escuela etcétera creo que hoy los tiempos están todavía en ese sentido mucho peor si están cortando en sanidad y en educación pues puedes imaginarte el futuro que tienen iniciativas de prensa y escuela lo que pasa que probablemente los propios empresarios tendrán que plantearse el país tiene una desde hace años desde hace 10 o 12 años un proyecto que se desarrolla básicamente a través de de internet y con acuerdos con los colegios que consiste en en elaborar en que los alumnos creen equipos de trabajo que elabora en su propio periódico cuenta con una financiación y un patrocinio privado de Endesa desde que se creó el proyecto bueno cuando no hay dinero público y desde luego este es un momento en el que no lo hay pues a veces uno puede encontrar siempre en fin puede encontrar patrocinadores privados para desarrollar proyectos de este estilo es verdad que en en Francia en Bélgica hay mucha actividad en ese sentido y aquí pues siempre ha sido bastante marginal que en algo que en